No entiendo que sea tan sorprendente para mucha gente que Dean Liren gane la primera partida del match por el campeonato del mundo. Y estoy muy cabreado por la actitud que tiene, los comentarios que ha dejado mucha gente. Llevo defendiendo en Twitter que Dean Liren, lo estoy viendo, es una persona nueva, se le nota, está sonriendo, está... Y que es un jugador durísimo, la gente se ha olvidado de lo duro que es Dean Liren, porque problemas emocionales le han afectado en su vida. Parece que la gente no sabe lo que es una depresión, lo que es una mala racha, lo que es sentirse mal, nadie. Aquí todos somos muy felices menos unos pocos, ¿no? Pues mira, le ha pasado factura, una crisis emocional, una crisis psicológica. Pero confiamos en que vuelva a ser el mismo. Y lo que hemos visto en la primera partida del campeonato del mundo es que probablemente está en el buen camino. Y se ha anotado la primera partida. Y bueno, la voy a comentar ahora mismo. Ante todo, aquí tenéis, aquí abajo tenéis un 95,9 de efectividad a la partida, que pintaba muy mal. Ha ocurrido algo que de pronto ha hecho despertar las alarmas. Decidir Liren volvería a quedarse pensando eternamente. Porque claro, él ha jugado una defensa francesa. Y cuando ha planteado, queriendo entrar en la clásica, le han hecho E5. Y aquí le han jugado ideas con caballo E2 que le han sorprendido. C5 y caballo E2. Bueno, este tipo de líneas, en realidad, jugando primero aquí, en vez de F4, caballo E2. Y bueno, y luego C3 y luego F4. La jugó Annan a finales de los 90 o principios del 2000. Jugó partidas, algunas partidas modelo muy bonitas. Bueno, aquí ya ha sido F4, C5 y caballo E2. Pero se va a llegar a ese tipo de posiciones. Aquí lo tenemos. Son posiciones muy agresivas con blancas. Porque el blanco quiere jugar el caballo aquí. Y muchas veces quiere tirar H4. Y como te enroques, hasta a veces te pasa una torre por la tercera fila. Annan tiene alguna partida así espectacular. De eso de principio del 90, del 89 o del 90. Y Carlsen creo que alguna vez también ha jugado estas líneas. Bueno, son líneas muy interesantes con blancas y muy agresivas. Y aquí se ha quedado pensando, se ha quedado pensando Din Liren. Y las alarmas han empezado a sonar porque nadie esperaba. Pues eso, 56, pues casi media hora he estado pensando a 5. Pero ha sido una buena elección porque se ha salido de las posibles preparaciones que tuviera su rival. Y bueno, ya sabemos que le ha salido muy bien. Caballo F3 a 4 ganando espacio en el flanco de dama. ¿Por qué puede ser eso útil? Porque en este tipo de posiciones, las blancas que tienen su peón más avanzado N5 quieren jugar en el flanco de rey, principalmente atacando a las negras y se enrocan. Para ello, lo que he dicho, H4, torre H3. El alfil quiere venir a D3, previa jugada de caballo. Son ideas muy agresivas. ¿Pero qué va a hacer el negro mientras tanto? Bueno, pues el negro normalmente juega en el flanco de dama. Y no descarta la presión en el centro contra el punto D4. Pero el golpe F6, incluso hay posiciones muy locas donde el negro sacrifica una pieza. Uno de los caballos N5 por dos peones y son auténticas locuras para divertirse. Igual nos hemos divertido en esta partida porque... Bueno, porque Dillinger lo ha hecho muy bien. Alfil E3, alfil E7 y G4. Ahora, aquí se la juega con G4, que es una línea muy arriesgada. ¿Para qué vale G4? Evidentemente sirve para buscar F5. Las negras juegan dama A5, que es una jugada muy interesante porque clava el peón de C3. ¿Qué idea tiene clavar el peón de C3? Bueno, pues para las blancas, el plan de F5 tiene sentido o cobra fuerza si E5 está defendido por un peón en D4. Entonces, la idea de dama A5 permite pensar en un posible cambio en D4 y que las blancas no puedan retomar con el peón. Por lo tanto, F5 no va a estar bien defendido si quiere jugar F5. Una jugada muy astuta por parte de Dillinger. Después delfil G2, el peón ha llegado a A3, que era otra de las ideas de dama A5. F5 toca C3, está tocando el peón de B2, que es el que defiende al de C3 y está intentando romper el juego en el flanco de dama. Intentando adelantarse en el flanco de dama antes de que las blancas lo hagan en el flanco de rey o en el centro a base del F5. B3, peón por, y aquí claro, es muy importante para las blancas, porque si capturan en D4, lo que decimos, E5 ya no va a estar tan bien defendido a la hora de hacer F5. Entonces, B4, jugada intermedia, cuando la dama se va, captura con caballo. ¿Por qué ahora con caballo? Porque si capturo con peón, está cayendo el peón de B4. Que es lo que, bueno, si capturo con, si después de dama C7 capturo con alfil, seguramente me cambian y tampoco parece perder el alfil de casillas blancas, tampoco parece tan fuerte. Por ejemplo, aquí, aquí podría comer con dama para intentar defender aquí y jugar F5, pero al final siempre se notan las debilidades en el flanco de dama, ¿no? Un caballo B6, un caballo C4, de hecho en la partida ha pasado algo parecido. Atentos todos, se ha jugado caballo de AD4 y caballo B6. Din Liren no quiere de momento enrocarse corto. Va a jugar, sigue jugando, sigue buscando la iniciativa en el flanco de dama y la casilla C4 es muy importante. El alfil ha venido a G2. Esa casilla para el caballo es muy fuerte. Así que la blanca enroca el caballo, se instala, ataca el alfil que se retira. Y Din Liren sigue diciendo, voy a jugar en el flanco de dama y voy a mantener el rey en el centro. Puedo elegir entre enrocarme largo si lo veo oportuno más adelante, pero claro, el enroque corto está ahí como un poco moviendo. Yo creo que no me voy a enrocar corto porque los F5 siempre son peligrosos. Hay que tener en cuenta también que ahora el blanco ha aflojado en el centro. Esto es lo que decíamos, toda la estrategia del negro ha servido para que no haya un peón en d4, por lo tanto ha aflojado en el centro el blanco. Dama e2 que tiene que ver con conectar las torres y con tener aquí el sobreproteger e5. Bueno, si me das tiempo, a lo mejor te hago alfil g3, busco f5, cosas así. Pero rápidamente viene caballo por b4. Caballo por, capturar con alfil es la recomendación principal de la máquina, pero muchas veces en este tipo de posiciones el negro puede jugar un h5 que ya elimina ciertas posibilidades de f5. Aunque la partida puede enloquecer en cualquier momento, aquí caballo g5 era muy interesante y la partida enloquece bastante. Pero volviendo a lo que ha sucedido en la partida, después de caballo por d4, caballo por d4. Din Liren ha elegido un plan muy interesante basado en la presión contra el punto débil c3. La casilla c4 también va a ser muy importante para las negras porque es una casilla débil en el flanco de dama, una debilidad. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Din Liren aprovecha los mínimos detalles, los detalles que parecen minúsculos, pero que le otorgan cierta ventaja. Los aprovecha para entrar con sus piezas en la posición enemiga. Es una invasión continua. Primero entra el caballo en b2. Después de dama e3, las negras atacan el punto c3. Esto es desagradable porque ¿cómo defiendes? Ha hecho torre de ac1. Traer la otra torre era la recomendación para que a2 no quede indefenso, pero deja las torres ahí en el flanco de dama muy mal, sobre todo la torre de a1. Alfil e1 también es una jugada un poquito extraña. Es la principal recomendación de la máquina. Alfil e1. Y aquí las negras pueden jugar con h5 o con g6 para dificultar f5. Pero está claro que es el negro el que está empezando a apretar en esta posición. Pero la jugada que hace en realidad Guquesh, este torre c1, va a ser problemático porque el peón de a2 queda indefenso. Entonces dama c4 entra. Fijaros como poco a poco las piezas de las negras van cruzando el tablero. Atentos a esa estrategia por parte de las negras. Toca a2. El blanco dice, bueno, ya a2 que no voy a volver con la torre. ¿Qué hago en esta posición? Puede decir, bueno, ¿y qué pasa si llevo el caballo a b3? Pues ya te empiezan a molestar con caballo d3. Te están tocando aquí. Si torre c2 hay un caballo por b4. Si puede venir un dama c3 es un desastre para la blanca. Así que decide jugar f5. Puede decir, bueno, pues Guquesh se lanza definitivamente. Pero las piezas siguen entrando. La dama de c4 ahora entra por d3. Propone un cambio de damas que solo puede beneficiar a las negras. Puesto que las blancas se la están jugando a un ataque contra el rey enemigo. Mientras que las negras tienen una clara ventaja en el flanco de dama. Así que no le interesa el cambio de dama. Seguramente la mejor opción era dama f4. Pero claro, g5 y ahora ¿dónde vas? G5 y ahora ¿dónde vas? Porque la captura al paso te deja con dama por g6. Y esta posición cada vez es mejor. Vas a hacer h5. Vas a hacer h5 y ahora el negro es el que tiene el ataque contra el enroque enemigo. Y el rey de las negras no tiene ningún problema. Entonces, bueno, dama f4 era la opción. Pero venía un g5 muy desagradable. Y bueno, ya si dama g3 te cambian dama. Y lo peor ha pasado para las negras. Así que decide jugar dama e1. Pero claro, esto es peor. Porque ahora las negras se activan. Alfil g5. Esa pieza no cruza el tablero. Pero ya está creando problemas directos en la posición enemiga. ¿Cómo va? Poco a poco. Din Liren activando todas las piezas. Te ataco la torre. Entro con la torre. Te amenazo torre por d4. Torre por d4 y luego me como la torre. Por ejemplo. Pero ya estoy entrando otra vez con otra pieza en la posición enemiga. Si mueves el caballo luego más tarde voy a tener un torre por g4. Es decir, todas las piezas del negro fijaros como... Bueno, no todas, pero como las piezas del negro están o entrando o cruzando la mitad del tablero. O el otro alfil de g5 está creando muchísimos problemas. H4. Bueno, no pasa nada. Tengo alfil f4. Pongo un ojito aquí. Pongo un ojito por aquí. No está mal. Dama b1 que amenaza un truco. Cuidado. ¿Qué es que es hacer torre por b2? Hay que tener cuidado que torre por b2 no vale a por b2 porque pierden la dama. Y a torre por b2 si voy a hacer dama por b1. Torre por b1 y he ganado un caballo. Entonces, con sangre fría, decide dir Liren en una posición donde caballo a4 también era una manera interesante para atacar el peón de c3. Pero donde ya tenemos muy claro que es el negro. Bueno, ya ha cruzado el alfil la mitad del tablero. Ya sí. Ya vemos cómo las piezas negras están ya ahí dentro de la posición de la blanca. Y vemos cómo poco a poco, bueno, torre por c3, torre por dama por. Si va a tener su oportunidad. Aquí alfil por peón era un poquito más exacta. Jugar alfil por peón aquí. Lo que pasa es que, claro, eran líneas muy complicadas. Caballo de 2, dama por e5. Jugar algo así. Porque en este tipo de posiciones, si te hacen, por ejemplo, un alfil c5 para que no te enroque y capturas aquí, pues siempre vas a poder jugar rey d7. Y luego ya sacar la torre y parece que no pasa nada grave para las negras. Por eso parece que peón por no es tan buena. Porque ahora en la misma variante que hemos visto, te podían hacer aquí alfil c5. Dama por g4. Pero aquí no tienes rey d7. No tienes enroque. Y no está claro cómo entra la dama. Porque la dama no puede entrar. Pero se intuyen ciertos problemas. En la posición, no es fácil para las negras jugar esta posición. En la máquina dice torre f3. Te está amenazando torre por. Y de pronto no es sencillo. Sí, ventaja de las negras. Pero hay que tener cuidado con más cosas. La buena noticia para Did Liren es que en esta posición, en lugar de alfil c5, ha jugado dama c2. Que ya precipita los acontecimientos. Porque después de dama c4, te propongo un cambio de dama que no puede aceptar. Y ahora cuando quites la dama, me voy a enrocar. Dama aquí, me enroco. Ya está. Ya no hay problema. Nada de lo que podría haber ocurrido con los alfil c5, evitando que el rey se enroque. Ya puede ocurrir. Con lo cual, la partida está decidida. Alfil d4. Caballo d3 amenazo el alfil de d4. Dama e3 lo defiende. Te cambia una torre. Y e5 fulminante. Porque, claro, le quiero abrir paso a mi dama contra g4. Le quiero abrir paso a mi alfil. Y bueno, jaque. El alfil que viene. El alfil que propone un nuevo cambio. H6 le abre una ventanita al rey. Y bueno, las negras tienen dos peones de más. Están apretando. Y bueno, la posición es desesperada. Prácticamente intenta activar los alfiles. Al jaque se va. Bueno, cae el dado. Ya es posición de abandono, ¿no? Pero bueno, hace aquí un jaque. Y después de esta, pues dice, bueno, pues ya está. Pues abandono. Porque además le están dando ahí un dama por g2. Como no se dé cuenta. Y bueno, y aunque se dé cuenta que hace alfil. Volver aquí a H3. Es que al final voy a quitar la dama. Y te voy a colar este. Y acabo ganando. De verdad, muy bien por Dill Liren. Me alegro verlo. Lo he visto. Ha llegado a este torneo con muy buen aspecto. Lo hemos visto sonreír. Lo hemos visto. Ha dicho que tiene energía. Que siente paz. Así que vamos a creer en él. Que nadie se olvide de quién es Dill Liren. Ha bajado muchos puestos en la clasificación. Pero eso no significa nada. Una mala racha personal, psicológica. El tener problemas depresivos. El estar en tratamiento. Esas cosas afectan mucho, lógicamente, al nivel de juego. ¿Qué más se le puede pedir a Dill Liren? Me alegra porque hoy, pase lo que pase, luego ha callado mucha poca. Yo he estado poniendo mensaje de realmente lo que quería. Algunos decían, ah, click, click, bite. Decían algunos. Porque apoyaba a Dill Liren. Porque realmente creo en él. Bueno, pues sigo creyendo en él. Hoy, con más motivo que nunca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Hasta pronto, amigos.